Y miren, la cocina no solamente es sabor, la cocina no solamente es sazón, sino que es presentación. Ah, yo pensé que iba a decir, también es alma y corazón. Así es, eso iba a decir, mucho amor. Chispitas de amor. ¿Sabes qué rimaba? Yo creo que eso es lo más importante, el amor que uno le ponga a la cocina, así no tenga los grandes ingredientes, pero el amor que uno le ponga, eso se va a notar. Y es una receta sencilla. Sencilla, así es. ¿Quieres repitar yo? Sí, sí, quiero repitar, así como cocina camina. Uy, me voy a parar, me voy a parar. Solamente digo, no, yo me le pongo hasta la pega. Tome, bebé. Como es de buena la pega. Uy, sí, es un calle, es un calle. Esta es parecida a la que le hace la mamita. Uno con chintillón, ña, 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 ña. No, con el respeto de la mamita de Josh, pero yo creo que esta está más rica. Esta queda mejor. Esta está más sabrosa, Isa, hay que probarla. A ver, Marce. No, ahorita no, porque yo para comer necesito quitarme algunas cosas que me sobran. Y ahí sí puedo comer. Y uno coació con la rellenada. Sí, claro. No, pero eso es un desayunito o una media mañana sana, saludable, balanceada. Sí, balanceada. Y esa paisa que es que no sabe mucho y que no infla. 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 Maíz y ella hacía las arepas y quedaban deliciosas. Qué rico. Bueno, Isa, seguimos hablando entonces de tus hermanas. Llegamos a Clara. A Clarita Estrada. La única que vive aquí en Bogotá. Sí, ella es la única que vive aquí en Bogotá. Ella lleva como veintipico de años. Yo llevo catorce. Y ha sido mi compañera estos catorce años aquí. Pues es como mi familia aquí en Bogotá. Entonces, ay, tan bella. Ella es una mujer de unas enseñanzas diarias increíbles. O sea, es una mujer de una fortaleza, valentía. Es una guerrera. Además, es de una luz. Y con todo el mundo, pues, como ella trabaja en los medios, ella es periodista de Caracol Radio. Todos ustedes acá la conocen porque ella ha trabajado aquí en Citi TV. Pero por favor. Y ella estuvo el año pasado. Nos la robaron, vítilmente. Y entonces, pues, mucha gente la conoce. Y me dice, ay, tu hermana tan divina. Y yo soy como un pavo real. Todo el mundo quiere mucho a mi hermana. Yo me siento muy orgullosa. Porque es muy dulce. Es hermosa. Es una gran comunicadora. Sí. Los programas de ella son agradables. Tiene una voz increíble. Sí. Y es una mujer, mi querida Moni, que ha pasado por momentos... Muy difíciles. Bastante duro. Sí. Es una mujer, como tú lo decías, realmente una berraca, valiente. Guerrera. Ha pasado por varios quebrantos de salud. Así es. Sí. Pues, de hecho, con ella llegó, pues, como esa enfermedad del cáncer a mi familia hace como 17 años. Y fue, pues, muy difícil porque ella estaba muy joven. Tenía 28. Y tenía, pues, dos hijas. Una muy pequeña de un año y medio. Entonces, a todos eso nos conmocionó. Nos cambió la vida completamente. Pero a la vez nos unió mucho como familia. Y estar acompañándola y todos fortaleciéndonos para salir adelante, pues, de este cáncer. Y un par de enfermedades, pues, como en torno a su vida. Y, bueno, pues, después cuando llegó el cáncer otra vez a la familia, que fue en el 2015 con Diana. Diana también le dio cáncer. Uy, como que a todos otra vez se nos revolvió esa cosa. Pero luego, pues, verlas a ellas dos que todavía tienen vida, que además están sanas, que pudieron superar el cáncer. Y, pues, hasta el momento como que uno dice, Dios mío, gracias. Ya uno empieza a valorar la vida de manera distinta y la vida de ellas. O sea, yo las veo y soy como, uy, sí son de verdad. Y las quiero abrazar y les quiero decir, te amo cada vez que las veo, que hablo con ellas. ¿Esperabas esa reacción de resistencia, de fuerza, de lucha de tus hermanas, específicamente de Clara? ¿La esperabas? ¿Sabías que iba a ser así? Claro. ¿O en algún momento dijiste, uy, mi hermanita, hay que apoyarla porque no tiene esa fortaleza? Claro, ha habido momentos duros, pues, han sido 17 años en donde ha habido momentos, sobre todo en las cirugías, en donde uno dice, Dios mío, hay cirugías muy riesgosas en las que ella se pudo haber ido, pero no se fue. Entonces, es como que esa valentía que ella siempre nos ha demostrado y que todos los días tiene y ese, el ser tan guerrera y decir, de esta me paro, uno es como, wow. O sea, de verdad, uno aprende todos los días de ella. O sea, mi mamá, mi papá son como, ella es como una luz en la casa. Tu papá, don. Los plociositos se le conmueven. Sí, total. Sí, porque sí, sí hemos pasado momentos muy difíciles en torno a la salud de Clara, pero ella está con nosotros y eso es lo que hay que agradecer. Todos los días. Está con nosotros, dice. Pues digo, está con nosotros. No, no, está con nosotros. Pues sí, está con nosotros. Literalmente, miren. Ay, no me digan. Escúchala. Qué tal, linda. Qué rico que estés allí con todos los amigos de Bravísimo y con todos los televidentes. Un besito, un abrazo. Tú sabes todo lo que yo te adoro. Yo sí. Y me encanta que estés allí disfrutando y pasando un rato súper especial con todos, con todo ese equipo maravilloso. Y que sepas que cada segundo de mi vida tú estás metidita en mi corazón y siempre, siempre mandándote los mejores deseos, la mejor energía y todo el más grande amor de la vida. Te amo, te adoro. Yo también te amo, mi linda. Ay, no, me emociona mucho, de verdad. Ay, estoy como tan llena de amor. Les digo que es en serio, estoy como tan llena de amor y le agradezco a la vida, las personas tan lindas que tengo. Porque todos los días me enseñan muchas cosas y son seres maravillosos y muy luminosos. ¿Algún consejo que te haya dado, Clarita? Ay, gracias. Ay, Clara, todos los días. Gracias de ella. Ella ha cuidado de irse aquí en Bogotá. Que te marquen y que de pronto cuando estés atravesando por una situación tan bien difícil, digas, esto me lo dijo Clara, tengo que apegarme a esto, tengo que apegarme a esto. Bueno, Moni, una de las cosas que ella me dice todos los días es de verdad que siga mi corazón, o sea, que escuche mi corazón de verdad y que nunca tome una decisión basada en la opinión de otra persona. Que siempre primero vaya adentro y como que pueda entender qué es lo que estoy sintiendo para así poder tomar alguna decisión radical en mi vida. Me conmueve la historia de Issa y Clara por todo lo que hemos conversado, pero también hago una reflexión hoy con respecto a los hermanos, porque uno a veces es muy duro con ellos. Y en mi caso yo he sido muy duro con mi hermana Laura, sí, la he juzgado mucho, a veces le he hecho la vida imposible. Pero bueno, es momento, mira que bueno poder... Nunca es tarde. Así es, qué bueno poder darse cuenta de esto y tomar la decisión y darle un abrazo esta tarde a tu hermana y decirle todo lo que la amas. Una llamada, un mensaje de texto. Me arrepiento profundamente porque cometemos errores y uno no tiene el derecho de decir usted, su vida, sus decisiones, porque no, no vinimos a eso y menos entre hermanos. Así es. Pero ¿sabes qué? El amor entre hermanos es siempre tan grande y tan puro que por más de que uno tenga discusiones o peleas, diferencias, siempre van a estar al lado nuestro. El amor verdadero siempre perdona. Así es, el amor verdadero siempre perdona. Qué lindo eso que dices, amor. Y hablando de... Don Alejandro Augusto Estrada, ¿dónde está usted? El ingeniero civil de la familia, decías que una de tus hermanas tiene muy despierto el sentido de la intuición, que se conecta contigo. Sí. Cuando pasa algo, con él pasa algo muy similar, pero antes de que hablemos de eso... ¿Qué? Tenemos al... Don Alejandro Augusto. Don Alejandro Augusto. Don Alejandro Augusto. Sí. Tan bello. Amorcito lindo, quería comunicarme contigo para desearte la mejor de las suertes en tus nuevos proyectos y que tengas mucha felicidad. Y para eso colaboro con esto. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubí. Dime si me quieres, como yo te adoro, si de mí te acuerdas, como yo de ti. No te hago más mención porque sobra el resto. Tú sabes que me hiciste cambiar al final, no dice hasta morir, sino hasta vivir. Así es. Ok, tesoro, felicidad, suerte, que seas muy feliz. Ay, te amo, María. ¿Qué es esto? No, 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 me voy a deshidratar, yo voy aquí. Ay, es divino. Mi papá, ay, tan hermoso, es más tierno. También es como mi mamá, tienen las dos cosas, es muy tierno, pero también es de armas tomar. Pero es de una terna, oigan la canción, me la canta desde que yo nací, es mi canción. Entonces es como que él toda la vida me la ha cantado y sabe que me vuelve un tres, o sea, sabe que siempre yo. Pero de verdad, de que era muy bebé, él me la cantaba y es como que volver otra vez a mi puesto de seguridad. Ahí me siento segura, me siento tranquila, me recargo de energía cuando él me canta esa canción y me mira con esos ojos azules grandes. La otra vez que quise tener, pero que yo digo, no, ya aquí me derrito y vuelvo a ser esa bebé por más 39 años que tenga. Y en la voz de él se escucha... Divina. Divina, especial, espectacular. Isa, es un hombre que presiente, que intuye cuando algo te está pasando. Ay, sí. Antes que tú misma se lo digas, te escribe, te llama y... Moni, es que miren que los hombres, digamos, las mujeres somos más intuitivas que los hombres, pero mi papá tiene una intuición desarrollada de mujer. O sea, de verdad, uno lo llama y desde que le escucha a uno la voz es, mi hijita, ¿qué pasó? ¿Cómo te dice? Mi hijita, mi hijita, mi amorcito, muñequita, todos muñequearon con mi... Tesoro, tesoro. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Y yo, no, papi, pues no, no sé. Entonces, pero el de una sabe y te escanea o cuando te mira dice, algo no está bien, ¿qué pasó, mi hijita? Entonces uno es como, de verdad, me impacta porque sabe cuando uno está mal o triste o preocupado. Y sabe cuál es la emoción que uno tiene, que es lo más loco del mundo. ¿Estás preocupada o estás triste? Ok, sí, papi, no le puedo decir mentiras a mi papá. ¿Será que él desarrolló ese instinto espiritual y esa cosa cuando tuvo los hábitos de sacerdote? Ay, sí, sí. ¿Por qué fue cura el padre? El padre Estrada. Mi papá fue sacerdote antes de casarse con mi mamá. ¿Qué? Hizo la gran Alberto Linero. Pero estaba más joven. Pues mi papá era muy jovencito cuando entró al internado y después colgó los hábitos, pues obviamente eso a ninguna de mis hermanas nos tocó. Y se enamoró de mi mamá perdidamente y nada, tuvieron estos cinco preciosos tesoros. Luego mi papá tiene un hijo, mi hermanito, con el segundo matrimonio, que es maravilloso, con Rosario, que también la adoramos. Tiene buena relación, ¿ah? Sí, y Sandra, que es la hija mayor de Rosario, que era mi mejor amiga en el colegio, nosotros presentamos a mi papá a Rosario, después de que mis papás se separaron. Sí, no, 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 porque eso ya sería señorita Laura. ¡Usted presentó al amante! ¡Qué pa' un día, ¿sí? No, les digo que de verdad yo me siento muy afortunada porque los diciembre, los días de la madre, está mi mamá, está Rosario, está Luisito, está mi papá. Estamos todos, estamos todos porque todos hacemos parte de una familia y por más, sí, mira que por más de que hubo diferencias entre mi papá y mamá cuando yo tenía 10 años que se separaron, pues igual están las hijas que somos como ese punto de unión de mis papás y ha sido maravilloso y somos una gran familia. Tenemos un chat que se llama La Familia Telerín y estamos todos. ¿La Familia Telerín? ¿La Familia Telerín? Sí, porque eso es como un dicho país, la Familia Telerín, porque somos un montón, es como la familia numerosa. Isa, intuyo y asocio el gusto tuyo por tener estilo de vida saludable, buenos hábitos, los remedios naturales, que eso viene por parte de tu papá. ¿Cómo les parece que mi papá tiene unos remedios? ¿Qué? Que de verdad... Ay María, yo les voy a ponernos aquí a reales. Se le tiene, se le tiene la aguita de ajo. Contame, contame. Sí, toma, me dice, no mijita, es que tomarse un dientecito de ajo en ayunas con un vaso con agua es bendito para la atención, para la circulación. Y es verdad. Y es verdad. Ay papi, yo no me imagino tomándose un diente de ajo con un vaso de agua. Pero de verdad mi papá siempre ha sido muy saludable y tan bello, pues siempre tiene el remedio perfecto casero para alguna cosa. ¿Cuándo aparece el deporte en tu vida, pero como estilo de vida, como casi que una profesión, como coach? Desde chiquita, Marcelo. Así, desde chiquita. Imagínate que yo tenía como nueve, diez años cuando mis papás me dicen, bueno mijita, ¿cuál es el deporte que a usted le gusta? Y yo, no pues a los diez años no tiene ni idea de nada. Pero mi hermana Clara estaba jugando bolíbol y yo, pues, ¿bolíbol? Y me dijeron, listo, no es que le vayamos a pagar clases. No señora, a usted lo que vamos a hacer es que nos la vamos a llevar para el Semillero de Antioquia y usted se va a ganar la Selección Antioquia-Bolíbol. Pues sí señores, que entré al Semillero y poco a poco, pues yo era un pite de este tamaño, pues llegué a hacer, empecé siendo Selección Antioquia-Bolíbol mini, categoría mini, éramos las chiquitas. Y ya, y empecé pues obviamente a crecer y juvenil y junior y mayores y bueno, pues el bolíbol siempre estuvo presente en mi vida, entrenaba cuatro horas diarias en el coliseo. Yo salía del colegio, me iba para el coliseo y era maravilloso, era una vida deliciosa porque para mí el bolíbol era como la vida. Miren que mientras mis amiguitas, no sé, en décimo, noveno, por los fines de semana iban para fincas, a pasar rico. Yo, no niñas, yo me tengo que quedar, tengo campeonato, tengo fogueo, tengo viaje a Pereira porque vamos a un campeonato nacional, lo que sea. Pero me encantaba, pero sí me tocaba priorizar muy bien porque entrenábamos todo el día. Yo llegaba a las seis, siete de la noche a estudiar. Yo, bueno, prioricemos cuáles son las tareas. Me tocaba ser muy organizada desde siempre con el tiempo. Pero fue maravilloso porque eso me dio como una estructura y un orden en mi vida que me encanta y se lo agradezco al deporte. Y esa pasión trascendió tanto que hoy en día en el 2016 estrenaste el libro, Correr es mi pasión, que ahora te tiene por todo el país, mirando y haciendo charlas. Le dio el síndrome de Forrest Gump. Y también corriendo por todo el mundo en medias maratones, maratones. El próximo fin de semana tienes una carrera también. La media maratón de Medellín, la maratón de las flores, es una carrera súper bonita. Y bueno, pues vamos a estar allá en Medellín corriendo. No me la pierdo, casi que cada año estoy allá en Medellín corriendo esta carrera porque es divina. Y como que correr en Medellín es como... ¡Ay, qué delicia! ¡Qué delima! Pues una buena atleta necesita un buen descanso. ¡Ay, no, qué delicia! Y Americano de Colchones ha tenido este detalle contigo. ¡No, me encanta! ¡Gracias! ¡Qué delicia! Aquí cabe un batido de proteína, tranquila. Sí. Está comprobado. Gracias. Y la cobijita. La cobijita, verdadísima. ¡Ay, no, está cobijita! Lisa, gracias por abrir tu corazón, gracias por enseñarnos esa parte humana, gracias por dejarnos esta herencia, esta arepa deliciosa, pero sobre todo gracias por ser una mujer íntegra, independiente, transparente, bonita, con buena energía y muy talentosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!